Muy buenas noticias, póngalo en su calendario, sábado 11 de mayo, 1 pm desde Miami, horario de Nueva York nuestra sexta transmisión en vivo de las redes sociales, YouTube y Facebook ya pasamos los mil suscriptores en YouTube y vamos por los 10.000 temas a tratar, sin anestesia, dolor de cuello, cervicalgia, cérvico-brachialgia, tortícolis, mareos, rectificación síndrome del latigazo cervical, ejercicios para el cuello, técnica de los movimientos rotatorios puntos de acupresión con los famosos cristales chinos, técnica que yo desarrollé que sirve también para masajes y movilizaciones y más, más y más, terapia MPS para el cuello invite a alguien que lo necesita para que lo vea con usted, suscríbase y comparta y lo más importante, lo más importante y lo más importante es que usted esté presente es el único momento en el que usted tiene la posibilidad de hacerme, vía chat, su pregunta, su consulta desde el confort de su casa, utilizando el internet y todo esto donde, en QuineSaludTV, donde el movimiento es salud y la salud es vida si usted está en Facebook y quiere participar ponga sí en los comentarios de abajo y lo vemos en nuestro próximo vídeo ¿Otro mate?